Les platico que Cintia Clibo está en la controversia al criticar a los adultos mayores que pueden caminar y que piden que les apoyen con silla de ruedas en los aeropuertos. Vamos a escuchar. Por favor, si son viejitos, no sean flojos, porque les va a pasar como a mi mamá, que por andar siempre en la silla de ruedas, para pasar más rápido, el día que se rompió la cadera, le dije, ¿ves? Quería silla de ruedas. Entonces es de muy mal gusto. Que seas un anciano, que puedes caminar y pides la silla de ruedas para que entonces te vueles toda la fila. Es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo con ella. Yo he visto muchísima gente que está esperando la silla de ruedas y ves que no la necesitan, que caminan perfecto, es nada más para que los estén llevando porque el tramo está largo y les da flojera y para que les crucen líneas y no tengan que esperar y eso no se vale porque hay gente que realmente las necesita. Así es, abuelitos, caminen, caminen el pasillo del aeropuerto. Yo tengo que confesar que he escuchado a gente aconsejando a otras personas de que, no hombre, ¿pa qué? Pide una silla de ruedas así como que coge a leer y ya. Imagina. Van a pensar que estás lastimado y van a poner la silla así. No le dañanos.